Bueno, bienvenidos a los que se han conectado y a los que estén por ahí escuchándonos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, el proyecto lo que hice fue recopilar una serie de publicaciones publicadas a lo largo del siglo XX y fotografiar o digitalizar todas las imágenes que aparecían en cada una de ellas y luego reorganizarlas cronológicamente según cuándo habían sido las obras. Y esto luego se instaló, lo hemos instalado en varios espacios ya y la idea es que cuando uno recorre el espacio puedes ver cómo va cambiando la producción plástica y también qué tipo de imágenes están siendo elegidas para narrar estas historias del arte moderno en la región andina. No sé si quieres agregar algo, Mijay. No, no, no. Sigue, sigue. Luego lo que hace finalmente es entretejer las narrativas de Perú, Bolivia, Ecuador, algunas narrativas argentinas, de Colombia y entretejer narrativas hechas, no sé, en los años 30, 40, 50, con narrativas más contemporáneas. Y se puede ver un poco qué tipo de obras estaban produciendo los artistas y cómo también qué obras han sido elegidas para narrar estas historias. Luego presentamos estos tres proyectos y luego podemos profundizar un poco más sobre ellos en la conversación. Esta es otra serie de obras de las que queríamos hablar. Son unas pinturas que hice a partir de fotografías del funeral de Mariátegui. Esta es una que pinté en el 2018 y hay otra versión que es del 2021, 22, 21. Y ambas son imágenes que están hechas a partir de las fotografías de este cortejo fúnebre que fue un acontecimiento multitudinario en 1930 en Lima en el que está Mariátegui en el ataúd y a su alrededor están un poco todas las personalidades de la intelectualidad y del movimiento obrero de ese entonces. Un poco siguiendo esa línea luego podemos hablar un poco más de Mariátegui con mi hija. Siguiendo esa línea he hecho también esta serie de pinturas que están basadas en dibujos que hacen un grupo de artistas, amigos de Mariátegui cuando él muere. Algunos están hechos en el hospital, otros en el velorio, pero todos son como este dibujo como muy emocional y como una última despedida a un personaje que evidentemente admiraban y con el que había un vínculo especial. Y lo que yo hice fue tomar estos dibujos que en la mayoría de casos son apuntes rápidos y traducirlos a pintura. Y el tercer proyecto que queríamos traer a colación es un poco el proyecto del que sale la exposición que está ahora en Pasto y que de alguna manera surge del proyecto del Atlas y de pensar en cómo como cierto grupo de artistas modernos en la región piensan y proyectan ciertas ideas en el espacio del campo y particularmente en quienes lo habitan. Y cómo se piensa el espacio del campo y el campesino como un sujeto de modernidad y de futuro y de utopía. Desde distintos artistas he trabajado con pinturas a partir de los años 20 hasta los años 50 y tantos. Bueno, pueden ver algunas más imágenes de las pinturas. Cada una está hecha a partir de un grabado o un dibujo o en algunos casos sí una pintura en particular de algún artista. De repente vale la pena mencionarlos. El primero es Eduardo Kingman luego viene Leonor Binatea Cantuarias Alipio Jaramillo Elena Iscue Juliaco Decido Juan Manuel Lugar Telespuru Camilo Egas de nuevo Juliaco Decido Alba Calderón Pedro Razabache Cota Carvalho y Apurímac. La exposición está acompañada de esta serie de pinturas que son estudios de nubes que hacen un poco referencia a estos estudios de nubes románticos hechos del natural del siglo XIX y así pero son estudios de nubes hechos a partir de pinturas o de grabados de artistas indigenistas. Y finalmente la tercera pieza de la muestra es este relieve que un poco pone en diálogo las herramientas de trabajo del campo y los productos del campo con los productos de con las herramientas de la producción cultural las herramientas de tejido de los libros y la paleta del artista. No sé si seguimos Mijael Sí o sea tal vez te propondría ir de acá hacia atrás ¿no? Porque hay algo interesante que tiene que ver con quiero que lleguemos luego a discutir esta idea del modernismo andino pero hay algo interesante que es que digamos que el modo de relacionarse con en general con las vanguardias con la vanguardia histórica con la vanguardia de los años 20 hoy pasa por una idea que tú la has dicho pero que no es precisamente el sentido en el que la has dicho es la idea de que ciertos artistas proyectan sobre el campo un conjunto de ideas ¿no? Es decir al indigenismo en el Perú particularmente ¿no? a diferencia de México que tiene digamos una revolución atrás del movimiento cultural del indigenismo al Perú se le mira con mucho recelo ¿no? Es decir se le mira como un movimiento que idealiza demasiado como un movimiento que por su carácter pequeño burgueso de clase media digamos que está irremediablemente lejos de los sujetos y espacios que representan ¿no? Pero es algo interesante porque creo que tu manera de mirar lo que sucede en esos años reconoce que hay ese acto de proyectar en el campo un cierto ideal una cierta forma de mirar que no es del todo propia del campesinado ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo una cosa que encuentro en tu aproximación es que también entiendes que no es del todo ajena ¿no? Es decir esas imágenes responden a un movimiento real que hay entre el campesinado precisamente ¿no? en el área andina a inicios del siglo XX entonces tal vez una primera idea para pensar esta exposición en particular tiene que ver con que no solo se trata de mirar como con mucha distancia y decir miren como esas representaciones idealizan necesariamente vician a un sujeto a un espacio a un paisaje sino que hay algo que tú quieres recuperar o me parece que quieres recuperar de ese vínculo que había o que hubo entre el temprano indigenismo andino y las cosas que efectivamente estaban pasando en el campo levantamientos contra el régimen de hacienda un cierto hartazgo que llevó a los primeros movimientos campesinos articulados como federaciones en el Perú en fin esa sería mi primera propuesta si creo que o sea de todas maneras creo que es algo que me interesa no este quizás me interesa especialmente que haya que puedan haber estas dos cosas en paralelo que pueda ser o sea si es una idealización y es una romantización del campo pero también es pensar que de hecho es algo muy particular de la de la modernidad en los Andes es pensar el campo como un espacio moderno y no como un espacio de retraso como un espacio del que este un espacio que nos que nos va a salvar de la decadencia de las ciudades incluso este y eso o sea que si se conecta con 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 la realidad histórica pero también se conecta con cómo se está o sea creo que tiene mucho que ver con cómo se está imaginando como con un horizonte utópico de repente es interesante cómo imaginarse el futuro ya pero ese es justamente un punto interesante porque la idea de mirar al campo como un espacio para salvarse de la ciudad es una idea más bien romántica o sea la idea del campo idealizado casi que un campo sin personas además es parte de una manera de mirar y de construir el paisaje lo decía más pensando como el campo como un lugar desde donde va a surgir la revolución pero por eso a eso voy justamente cuando uno piensa hace un ratito hablaste de romanticismo inglés particularmente vinculado a Turner y sus estudios de noves hay varias piezas del siglo XIX inglés por ejemplo que retratan realmente haciendas no humbre pero las retratan sin sujetos sin personas entonces esa es la idealización perfecta lo otro de la ciudad es el campo y es un campo vacío que es la mirada de los terratenientes digamos pero lo que has planteado acá es una atención a cómo se construye la figura del trabajo y creo que hay un poco la cuestión porque no estás planteando el campo o no te estás fijando en esos momentos donde el indigenismo también ha mirado el campo casi que despoblándolo sino el campo donde hay actividades productivas donde hay tecnología y técnicas de producción que no son parte del pasado sino que pueden ser la base para una construcción diferente ¿no es cierto? como la idea misma del trabajo comunal que a María Tegui le interesaba mucho ¿no? la cooperación la asociatividad etcétera entonces o sea al final ahí he como escogido imágenes que son imágenes como muy activas y muy este llenas de personas y de y de entonces sí en ese sentido no son imágenes del campo vacío que las hay o de o de los habitantes del campo cadizbajos tocando la quena también las hay muchas claro este son más es más un estado buscando estas imágenes en las que el campesino está este está actuando este y está produciendo y está este siendo un sujeto activo en la imagen eso es bien interesante porque cuando uno mira podríamos decir la primera mirada moderna que hay sobre la comunidad indígena en el Perú que podríamos fijarle el año 23 cuando Hildebrando Castro Pozo publica su libro Nuestra Comunidad Indígena es bien interesante porque hablar de la comunidad para Castro Pozo era hablar de un tipo de organización de la vida y del trabajo que él decía que resolvería todos los impases que tienen los industrialistas que no saben cómo hacer que la gente trabaje feliz y obviamente ahí hay una cierta idea también idealizada sí pero es interesante porque esa primera mirada que se da sobre la comunidad se la da desde los problemas específicos que estaba digamos teniendo la sociedad industrial que se pensaba que se iba a generalizar además en todo el mundo que se pensaba que iba a arrasar justamente con todas las vidas comunitarias y las formas de organización del trabajo en el campo y es muy curioso porque a veces no se ve que detrás del surgimiento del indigenismo es como si el año 23 Castro Pozo abre esta mirada a la comunidad el año 28 Mariate hace los siete ensayos y también da un un revés un giro respecto de cómo mirar el problema agrario en general y el indigenismo está al mismo tiempo dando a ver el campo de una manera completamente distinta y creo que a veces se pierde de vista que detrás de estas imágenes de nuevo no solamente hay una mera proyección sino que lo que hay es una concordancia con una manera de mirar el campo que se está gestando en la antropología que se está gestando en los estudios agrarios que se está gestando en la política socialista y por eso creo que Mariate le tenía tanta estima a todo esto que estaba pasando porque él veía independientemente de lo que pensaran en la política José Sabogal Juliaco Decido si es que se adscribían o no a tal o cual partido él veía que había una manera revolucionaria de mirar el campo que había una manera de dar a ver una realidad que hasta ese momento como lo planteamos en el texto de la muestra hasta ese momento había sido el campo un sinónimo de atraso de degradación la idea de como tú dijiste hace un rato como lleno de campesinos indígenas que están tristes porque el imperio inca cayó la gloria pasada se perdió entonces tocan la quena y están pues digamos condenados a a la degradación de lo que en ese momento se pensaba como una degradación natural de la raza estamos hablando de un momento donde las teorías raciales tenían plena legitimidad además entonces creo que el indigenismo también tiene un cierto valor en ese sentido como es parte de los quiebres en general que se dan en términos de cómo mirar el campo y creo que por eso hablábamos más temprano cuando nos juntamos y por eso también es que esa manera de mirar ha tenido tanta pregnancia en lo que resta del siglo XX e inclusive es una especie de idea que vuelve a surgir cada cierto tiempo sí sí claro parece que se vuelve a ser necesaria ¿no? ¿has dejado de compartir por algún la pantalla? sí porque no sé estábamos atorados en una imagen ¿la pongo? ¿prefieres que la ponga? no si quieres solo que después seguramente sale un link a Mariate y tenemos que regresar en el PDF como quieras este pero creo que esa es un esa es un poco la idea que me parece de interés ¿no? o sea mirar el indigenismo no como una cosa del pasado sino intentar buscarle algo que que me interesaría pensar como una especie de matriz para mirar la realidad claro y bueno en la coyuntura que estamos viviendo esa matriz parece que se hace necesaria de nuevo cuando la convulsión social de los últimos meses desde diciembre y las movilizaciones han tenido sobre todo población indígena sobre todo del sur andino como principales víctimas ¿no? sí aparece haber de nuevo una cierta y claro uno piensa ¿qué hacer con este modo de mirar con esta matriz indigenista el día de hoy? es una pregunta distinta a la que tú te estás planteando en la muestra pero es una pregunta que creo que se abre es distinta pero no no está muy lejos realmente o sea no sé creo que hay como una línea muy clara entre entre pensar al campesino como el como el lugar de donde surge la revolución en los años 20 y pensar un poco como se ha visto se han visto las marchas desde ciertas clases en Lima como esta amenaza que viene que viene en el campo a destruir la sociedad burguesa ¿no? es un poco de la utopía al miedo claro pero es como el espectro que vuelve a aparecer el indigenismo habría formulado su propio espectro distinto al del espectro comunista ¿no? o le habría dado una forma específica a ese espectro tal vez pero tal vez en ese sentido si puede ser interesante que miremos lo de Mariate y con más detenimiento ¿no? imágenes si quieres volverlas a compartir si no no este pero porque creo que te has detenido un buen rato digamos en en la imagen de de muerte y eso creo que no es en vano no igual creo que es un proyecto que no no sé si lo pensó como un proyecto era más como hacer una pintura y luego este creo que fue creciendo un poco también en conversaciones contigo no o sea me acuerdo perfectamente que no era un proyecto es decir me acuerdo cuando invitaste a tu casa a ver el cuadro en pleno en plena elaboración y creo que siempre se me pasó preguntarte una cosa que era ¿por qué lo he pintado? antes de que hagas la pregunta para darle contexto a los que están viendo esto esta es una pintura que la hice para una exposición que no no era sobre un nuevo hombre se llamaba y esto fue un poco lo último que incluí en la muestra y mi hija él estaba escribiendo un ensayo para el catálogo de la muestra entonces un poco a partir de ahí empezó esta conversación interrumpí ya no pero para añadir a eso esa muestra un nuevo hombre era en buena cuenta o sea era la segunda de la serie que hiciste que empezaste con una nueva era que fue en el museo de San Marcos y que y que digamos que tenía esa primera exhibición una pregunta por cuál era el tiempo de lo moderno y cómo estabas dándole una cierta respuesta en relación a primero usaste pues las imágenes de cierta pintura colonial cusqueña el formato intentando un poco jugar con la idea del mural metiendo ahí cosas que hacían referencia a arquitectura modernista de los años de los 50 en adelante en fin esa fue una respuesta específica a esa pregunta y esta muestra un nuevo hombre era una indagación sobre la subjetividad o sea estabas preguntándote por cómo se compone la figuración del del nuevo hombre o del nuevo sujeto de la nueva subjetividad en el siglo XX y me acuerdo que claro para esa exhibición usaste imágenes que iban más o menos del año 30 al año 75 curiosamente hablado entonces claro en esa muestra esta pintura tenía un lugar interesante porque era primero una imagen fotográfica del año 30 cuando muere Mariaty casi que abría la periodización al mismo tiempo que podía ser vista en la sala como una especie de conclusión mirar un poco el tiempo que se abrió con su muerte entonces tenía un lugar especial dentro de la muestra y rompía era lo que la abría y lo que la cerraba a la vez y un poco jugar con esto de que el nuevo hombre podía ser el que estaba en el ataúd o quienes lo estaban rodeando claro y que esa fue un poco la solución formal que diste a esta pintura pero que es distinta en la otra que también la podemos ver que es más sombría que es más sombría por una parte que el ataúd no está de rojo no hay esa relación entre la banderola y el ataúd que creo que es muy clara y que bueno que de paso si vemos la imagen anterior creo que la idea que conversamos mucho cuando hice el ensayo sobre esta pieza era muy curiosa ese doble tratamiento de toda esta masa producida haciendo referencia a un montón de modos de construir la figura humana en digamos la paleta modernista entre comillas frente a un ataúd y una banderola que estaban hechos con muchísimo cuidado y de una forma mucho más verosímil al ojo eso creo esa fue la solución en este caso el otro cuadro creo que no lo he pensado tanto pero me parece que que hay una cosa interesante en la cuestión de la cantidad de masa que hay aquí y en digamos la vista mucho más larga casi que se termina perdiendo al fondo y eso me acuerdo cuando la vi en persona me impactaba bastante como ya se iban deshaciendo un poco las figuras hacia el final y lo que se advertiera como una marcha continua una masa de gente muy grande que ni siquiera sé si es históricamente verosímil en la fotografía pero es este o sea creo que la la primera estaba basada en una fotografía con una fotografía de prensa y la segunda también está basada en varias fotografías pero está más o sea creo que está más construida en las descripciones que se hacen del evento donde si se habla de esta masa de gente que claro en la pintura o sea además ni siquiera están en una ciudad o sea no están en el centro de Lima que son calles relativamente angostas lo eran en el 30 al menos este pero si se habla de las banderolas y de la y de este como mar de gente y de no sé me interesaba pensarla más como como que estaba o sea estaba hecha pensando más en las descripciones escritas claro o sea entonces Mariate termina funcionando como un o sea se va haciendo como un proyecto pero que termina siendo un nexo ¿no? es curioso porque tú antes de hacer estas exhibiciones una nueva era un nuevo hombre tuviste tu momento de mirar bastante de cerca digamos la pintura abstracta de los años 40 y 50 que es posterior a este momento y y era curioso porque en ese momento tú estabas mucho más metido en un universo de referencias estrictamente pictóricas o artísticas en todo caso ¿no? o sea te interesaba más mirar artísticas y arquitectónicas pero estabas mucho más contenido dentro del campo cultural digamos no había como ese afuera pero ¿tú había una conexión con lo político desde desde la arquitectura de repente? no sé hay algunas hay algunas pinturas donde aparece Belagunde o qué sé yo no solo que a mí siempre me llamó la atención que en ese momento todavía estabas muy cercano a la política de los arquitectos modernistas de los 50 y 60 que eran a fin de cuentas bastante conservadores ¿no? entonces y había un forcejeo entre tú y esos referentes históricos porque tú les querías sacar o los querías hacer decir algo más progresista más radical que lo que muchos de ellos pensaron en su momento pero me parece significativo no todos y no tan temprano necesariamente muchos se vuelven más conservadores de viejo sí es cierto pero en todo caso acá ya tienes algunos años dentro de un digamos un universo ideológico bastante más preciso que también te ubica en un lado no del campo artístico pero en un lado de la indagación histórica ¿no? o sea estás preguntándote por ciertas cosas desde un punto de vista determinado en términos ideológicos que mucha gente ve con mucha más claridad en tu obra quiero decir ¿no? que antes tal vez estaba un poco más velado ¿no? y por eso fue muy llamativo cuando hiciste también las traducciones a pinturas de las imágenes mortuorias de Mariategui ¿no? que claro que alguna gente me ha preguntado alguna vez como que que dicen que son medio medio oscuras que has vuelto los dibujos que eran este celebratorios finalmente ¿no? que tenían mucho más este la pasión del momento de la descripción los has vuelto imágenes bastante más oscuras más lúgubres bueno estaban pintando un muerto o sea ya lo lúgubre estaba ahí ¿no? pero se vivía como si fuese no lúgubre pues ¿no? se vivía como el último homenaje y eso es interesante o sea sí no sé o sea sí había una si hay una cosa lúgubre igual me parece o sea creo que el último homenaje de repente no sé hay una todas están hechas a partir de dibujos hechos ahí mismo este pero hay hay dos hechas por Julia Codesido una es la que está a la izquierda acá este que está hecha a partir de un grabado que sí hace después este que esa sí esa sí creo que es más un homenaje pero este el de la derecha el vertical también está hecha a partir de un dibujo de Julia Codesido que sí hace ahí mismo que sí me parece que o sea el dibujo original también tiene una cosa como lúgubre no sé es como este personaje que es esta cabeza que no se le ve el cuerpo está completamente despeinado este no sé el que viene acá el de la derecha es a partir de un dibujo de Carmen Saco que también tiene como los ojos entreabiertos o sea sí son son bien macabros también claro y la otra imagen de Codesido casi que también por haber sido hecha en silografía tiene algo de la síntesis gráfica que lo acerca más a casi que un símbolo ¿no? que te acerca más a pensar que esto se podría traducir en un monumento que se podría traducir en la silueta de Mariatey que ha aparecido muchísimo en la política latinoamericana en general está más cerca de su construcción en símbolo mientras que los otros son son más fieles al cuerpo ahí ¿no? con todo el desorden de la muerte un poco para terminar de responderte o sea sí es verdad que acá me he centrado en la parte más lúgubre de esos dibujos pero sí creo que es algo que estaba ahí claro no pero no me respondiste lo anterior que era la pregunta que nunca te hice ¿no? cuando fui a ver tu pintura cuando le estaba diciendo ¿por qué la habías hecho? ¿por qué la hiciste en ese momento? después creo que puedo entender por qué vienen todas estas otras obras pero ¿cuál fue la lógica de llegar a Mariatey? creo que hay varias varias respuestas o sea había un tema que me interesaba con Mariatey que aunque no no sé que creo que estaba también en la muestra anterior en la de una nueva era este en torno a una cierta idea de vanguardia que me interesaba muchísimo en él este que luego podemos hablar un poquito más de eso este entonces como que había unas ciertas ideas de Mariatey que me parecían como fundamentales para cómo estaba entendiendo la modernidad la modernidad artística o el modernismo eso por un lado como más general y luego porque me interesaba buscar una imagen que para esa muestra un hombre pudiera este terminar de cerrar las obras esta esta cuestión de esta esa pintura como algo que de alguna manera abre la exposición y también la cierra pero como un ancla y lo tercero creo que también que tiene que ver con una cuestión también técnica que sí sí la hemos hablado que es que era una fotografía que habían escaneado recientemente el archivo Mariatey este y la la fotografía original es una foto en un formato muy pequeño pero la habían hecho disponible en una digitalización de alta resolución y eso te permitía realmente ver los detalles de cada uno de los rostros de las personas que están acompañándolo y me interesaba hacer este ejercicio de pintar como finalmente pintar todos estos retratos de cada una de estas personas entonces al final en la pintura cada uno de cada uno de los rostros cada uno de los rostros que aparecen en la fotografía este y varios de ellos son personajes que puedes reconocer este de de claro del mundo intelectual del mundo obrero si bueno me doy por respondido bien nunca te lo había preguntado pero la cuestión que planteabas hace un momento la cuestión de la idea de la vanguardia en Mariategui creo que puede ser interesante de explorar un poco sobre todo porque creo que nos ayuda a ir al atlas y a esta categoría que has propuesto del modernismo andino que es una categoría que viene generando polémicas en distintos lugares claro porque usualmente digamos que ha habido dos modos de acercarse a Mariategui como como crítico de arte tal vez por una parte dentro de la tradición de la izquierda peruana y latinoamericana ha habido un modo de leer a Mariategui centrándose en los textos tal vez los más combativos los más duros que tiene que son los que reclamaban que que los artistas de su tiempo tomen partido ¿no es cierto? por una idea ¿no? y eso es que siempre me parece bien interesante pensar a veces se le malentiende ¿no? él puede reconocer en Marinetti a un artista que está digamos está marchando con el tiempo con la marcha de su tiempo de su época a pesar de su filiación fascista y mejor dicho justamente por su filiación filiación fascista es que puede decir Mariategui que es un artista que está apostando por una idea ¿no? frente a los artistas que él consideraba que eran los artistas que estaban en decadencia o sea él pensaba que el mundo lo que él llamaba el libre cambio ¿no? el mundo que se había creado hasta la primera guerra mundial el orden capitalista había producido artistas vinculados a una idea de liberalismo que él decide está en decadencia ese mundo va a desaparecer ¿no? tarde o temprano que yo creo que es una hipótesis interesante para pensar lo que está pasando hoy en los nuevos años 20 entonces claro para Mariategui la idea era un artista fascista y un artista socialista están por una idea están articulándose con un con una época mientras mientras que aquellos que plantean la idea de que el arte y la política no tienen nada que ver le parece pues que son o están condenados a desaparecer ¿no? con la idea de que esa posición intermedia que no se quiere comprometer va a terminar siendo engullida por el tiempo y frente a eso ha habido y recientemente es algo que se ha recuperado mucho una idea más bien del Mariategui menos duro que sería aquel que en la revista Mauta especialmente plantea una tribuna abierta para todas las vertientes de la vanguardia histórica de la vanguardia que en esos momentos se veía como lo nuevo ¿no? entonces sería un Mariategui duro y militante frente a un Mariategui casi que abierto a toda novedad artística y lo curioso que hablábamos también más temprano es que es como si en verdad hay una posición de verdad en ambas ¿no es cierto? Sí o sea finalmente creo que lo que a mí más me interesa es un quizás es algo que está un poco en el medio de las dos ¿no? porque Mariategui finalmente piensa en una vanguardia en una vanguardia artística que puede ser que permite muchísima heterogeneidad este y que permita o sea pero que a la vez le exige a los artistas no sé un cierto rigor él él llama lo llama más revolucionario ¿no? este y y esa idea de buscar como una una o sea de pensar en una claro yo luego no lo pienso en términos de vanguardia sino más en términos de modernismo pero o sea pensar en un en la posibilidad de un de un modernismo que sea muy heterogéneo y que aún así esté comprometido con 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 una cierta actitud de vanguardia ¿no? ya claro esto que es interesante porque podríamos decir que frente a la lectura de izquierda que ha o de buena parte de la izquierda en el siglo XX que ha querido tomar ese Mariategui más exigente ¿no? de asumir una posición ideológica combinar esa idea con esta apertura hacia lo nuevo que es la que tuvo Mariategui como promotor cultural además digamos ¿no? como director de la revista Mauta te permite tener estas cosas lógicamente interesantes ¿no? como que puedes ser un artista conservador en lo político pero estar haciendo un arte de vanguardia ¿no? es decir puede ser alguien o puede ser un artista reaccionario abiertamente como Marinetti pero estar haciendo algo que a nivel formal es parte de las rupturas que en los años 20 se veían como todas formas de lo nuevo que surgían simultáneamente ¿no es cierto? este y claro eso creo que ayuda a pensar en o a ir hacia la idea del modernismo andino en la medida en que lo que tú has estado registrando o una de los modos de leer el atlas es como entre mediados del siglo 19 y la primera mitad del 20 o sea sobre todo en esos 100 años lo que hay son muchísimas formas de entender qué novedades están siendo ensayadas en las artes y como una tras otra en la lógica del modernismo que es la lógica de la instalación de lo nuevo digamos que eso creo que es una cosa mínima del modernismo en esa instalación de lo nuevo lo que hay es una disputa constante por qué es lo que se destituye no es cierto qué es lo que queda atrás sí y yo agregaría que es este que también es algo que es como específico como que tiene una geografía específica y si tiene o sea hay como una mirada a ciertos problemas este históricos que que tienen que resolver estos artistas hay como esta misión de cómo se trabaja un arte que sea este como geográficamente situado en la región este y que es algo que que finalmente se repite en casi todas o en buena parte de las imágenes que aparecen en el atlas este como 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 enfrentarse a ciertas como hacer uso de cierto tipo de ciertas imágenes que y de ciertos símbolos y de ciertas subjetividades que son específicas de la región andila eso creo que justamente la idea es que conversamos de que por ejemplo en la historiografía del arte en el Perú se piensa muchas veces que el indigenismo no sería parte de la modernidad ¿no? cosa que es muy curiosa pero que se dice a veces con mucha soltura porque como ciertos artistas hablaron abiertamente ¿no? de ser artistas modernos de que lo moderno era la abstracción en una importación ¿no? de un discurso que primero se gesta en Europa y luego en Estados Unidos ¿no? que está más o menos que volviéndose el discurso dominante sobre las artes a nivel o en el en este lado de la Guerra Fría ¿no? entonces llegas a una situación donde la diversidad de cosas que pasan en el indigenismo terminan siendo vistas como si hubiesen sido una sola primero terminan siendo vistas como si el hecho de que hayan sido predominantemente figurativas las desmarcara de la idea de lo moderno que empezó a imperar después de la posguerra perdón durante la posguerra ya después de la guerra ya en la Guerra Fría y se convirtió en la idea dominante de lo moderno en las artes y la arquitectura ¿no? entonces cuando uno mira el Atlas uno lo que se encuentra es esta búsqueda de superación de lo que antes era dominante pero al mismo tiempo uno se da cuenta de que hay ciertas cosas y tal vez ahí está la cuestión que decías del modernismo andino y del carácter geográficamente situado uno se da cuenta de que hay ciertas cosas que no se pueden obviar como por ejemplo la cuestión de que desde los años 20 hasta los años 70 en el área andina en general el problema de qué hacer con las culturas precolombinas ha sido uno de los principales asuntos a tratar de dar respuesta por el grueso de artistas si no haces eso claro esa sería una especificidad del modernismo en los andes que tendría su paralelo con méxico de otra manera pero con otro creo que con matices sí o sea un poco y algo de lo que estábamos hablando nosotros más temprano que me gustaría como traer es como que al final me parece que que esta idea de pensar en un modernismo andino resulta útil también porque este te permite meter en la misma categoría ciertas cosas que que normalmente se piensan como separadas este y te permite ver por ejemplo como como hay una continuidad en esta en este en esta apropiación de elementos prehispánicos entre no sé o sea puedes ver juntos ciertas obras o cierta arquitectura de los años 20 este con esta abstracción ancestralista de los años 60 este y como hay como una continuidad en este en estos modos de propresión o o o o la referencia a las poblaciones indígenas de los andes este o pintando este o pintando a los personajes mismos o este poniendo títulos en quechua a la pintura este como que hay hay ciertas como continuidades y ciertas este cosas que que te permiten que se pueden discutir juntos no este hablábamos o no sé o incluir las bellas artes y el arte popular dentro del dentro de de un mismo proceso un mismo proceso no claro que es justamente o sea hablábamos no de que primero tienes en los años 20 un intento de identificar el movimiento indigenista al auge con lo verdaderamente artístico frente a la importación de estilos europeos del siglo 19 frente al academicismo de la escuela de bellas artes y luego en los años 40 y 50 hay una identificación de cierta como la llaman abstracción lírica o algunas referencias vinculadas con la pintura abstracta de los 40 con algunas referencias norteamericanas como el expresión abstracto y tal y eso sería pues el arte que vendría de destituir lo anterior pero al mismo tiempo todos comparten la producción de estas otras dos categorías arte popular por un lado y después arte precolombino que es de nuevo que se ha vuelto una categoría muy poco discutida pero que hay un proceso de manufactura muy preciso y que claro que cuando uno piensa esto uno dice bueno el hecho de que un campo artístico comienza a tener una división y una diferenciación a través de estas categorías las artes la artesanía el arte popular el arte precolombino el diseño instituciones propias mercados propios es la marca de que todo es parte del proceso de modernización capitalista es decir esos son los resultados que en todo el mundo han sucedido de distintas maneras de hablar de la distinción y la diferenciación de espacios y mercados que 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 dan cuenta de lo moderno entonces claro la idea pensar articuladamente la idea lo que normalmente se ve como dos momentos antagónicos permite ver esas continuidades y también entender que son parte del mismo proceso lógico o sea que era es lógico que lo que empieza en los años 20 como una búsqueda de tener un arte nacional comienza a llenarse de nuevos contenidos conforme el discurso arqueológico comienza a tener cosas que decir respecto del pasado y algunos artistas comienzan a mirar los objetos precolombinos y decir esto se parece a lo que hacemos nosotros esto muestra que tenemos una muy vieja tradición de arte moderno como lo dicen la generación del 50 y hoy día ya llegamos a estas cosas muy curiosas de gente que dice que los telares paracas o chancay fueron los primeros las primeras obras de arte moderno que es muy curioso porque es ilógico pero es una cosa que le gusta mucho a la gente eso funciona mucho en el mercado de acá además de nuevo hay un auge del discurso sobre lo precolombino muy fuerte pero ya podemos terminar hablando de otras cosas que ya se salen de las cosas eso podríamos seguir conversando porque al final también son objetos que se reinventan con una mirada moderna no se puede pensar en varias exposiciones no y además que había que hacer una cosa que es lo que comienza a pasar en los 50 y 60 que es que tenían que decir cuáles objetos precolombinos calificaban como escultura y cuáles no calificaban como proto abstracción y cuáles todavía estaban presos en lo figurativo porque detestaban las artes figurativas en fin pero hay esos procesos que son interesantes quieres abrir un poco la conversa a ver si alguien quiere participar ¿no? Sí me gustaría hacer eso no sé en YouTube Adrián Balseca te ha dejado un comentario si quieres te lo leo a ver por favor dice Agustín Fernández Mayo dice el tiempo pasado no es algo que viene a decirme cómo eran las cosas antes sino que como si de un tiempo externo se tratara son huellas que vienen a decirnos cómo es nuestro presente Josu ¿cuál es el reto para ti en pensar el pasado desde el presente? ¿hay desafíos? ¿hay desafíos? o sea sí o sea de hecho no sé si se puede pensar el pasado de otra manera tampoco que no sea desde el presente y finalmente creo que en general mi interés por la modernidad tiene que ver con tratar de pensar en cómo creo que tiene que ver con una manera que se repite no una manera digamos quizás varias maneras que se repiten generalmente en ciertos discursos del pasado del siglo XX que tiene que ver con cómo uno se para frente al futuro que es algo que me interesa muchísimo como pensar en cómo eso cómo mirar hacia adelante creo que digamos haciendo una cosa como muy un paraguas como muy grande pero creo que eso finalmente es lo que me interesa y lo que me parece urgente quizás hay más preguntas a quienes nos están viendo en YouTube comentarios quejas por haber hablado demasiado de de los indigenistas reclamos reclamos este tal vez en ese sentido en el sentido de lo que te plantea Adrián hay algo interesante que es que cuando cuando los 20 comienzan a mirar el pasado o miran de una nueva forma el pasado creo que había un asunto pendiente muy particular que tiene que ver con los procesos de conformación de todas las naciones o sea o sea este clásico también es una frase que me parece muy buena dice las naciones son diseños que se producen y producen atrás feo 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 todo esto pero lo grande problema resolver las naciones es la malalidad de la gente ¿no? ¿cómo arreglar de una sociedad una comunidad tiene un pasado compartido ¿no? y una de las cosas más interesantes el gobierno andino tiene que resolver ese asunto y tiene que hacerlo todo el tiempo en los 20 de una manera construir instituciones que hablen de la sociedad 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 tiene que construir un discurso que las raíces culturales del país están pues hundidas inmemorial y creo que habría que examinar cuál es el problema que se tiene o que se está intentando resolver hoy a partir de las respuestas que hoy día en el campo artístico estamos son muy recurrentes al punto en que a veces también se hacen un poco de fórmula sobre lo precolombino yo siempre digo que muchos artistas actuales para hablar de artistas en el Perú parece que se sienten más próximos a las culturas precolombinas que a la historia de las comunidades campesinas que no solamente están cerca en el tiempo y todavía existen algunos parecen pensar que no sino que son en buena cuenta los responsables de abastecer los mercados de esos artistas al mismo tiempo son quienes han terminado siendo las principales víctimas de los últimos meses o sea hay de nuevo una cierta manera de usar el pasado para eludir el presente y yo contrastaría eso con lo que tú estabas planteando hace un momento se puede usar el pasado para no ver lo que pasa hoy pero también se puede usar el pasado para pensar tomándolo como matriz lo que está sucediendo actualmente sí sí claro este y finalmente son o sea creo que son temas que a los que aluden los artistas y las obras con las que estoy entrando en diálogo son temas que de ninguna manera se han resuelto creo que las mismas preguntas que están detrás de esas obras siguen siendo válidas siguen no solamente siendo válidas siguen demandando respuestas claro y respuestas distintas a las que se están ensayando creo yo ahí hay actividad en youtube la gente dice que se escucha doble pero pueden hacer preguntas también decían que se escuchaba con eco que ahora ya suena creo que activaron el micrófono de la galería y el audio estaba rebotando pero no sé si lo activaron porque querían decir algo parece que no bueno pero si no hay más preguntas podemos cerrarlo acá por mí bien no sé si quieren preguntar algo en la galería sí 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 lo no por Gracias. En términos políticos, bastante de lo que pasa en el presente, al menos en Argentina ahora se nos viene una elección pronto. Y bueno, está como el capitalismo a flor de piel y las derechas planteando que el mercado tiene que regular los sistemas y que la competencia tiene que ser lo que regule. Y bueno, me parece que es un parteaguas importante esto que decías vos de lo cooperativo. Como de, bueno, queremos una cooperativa o un sistema social vincular que se rija por la cooperación o por la competencia. Y ahí me parece que, bueno, es parteaguas del cual yo al menos tengo muy claro de qué lado me pongo. Después, por otro lado, yo hace un momento hablaba de la heterogeneidad del movimiento indigenista alrededor de Mariategui. Que también siento que hoy en día, a pesar de que no hay, de que, bueno, es muy complejo organizarse y son muchas complejidades, pero que también confiar en que, bueno, si hay algo a pesar de que todavía no es homogéneo, sí es heterogéneo y sí hay un montón de personas y grupos trabajando temáticas similares o haciendo investigaciones que tal vez pueden estar bastante emparejadas, pero que, bueno, por lo pronto es todo bien heterogéneo, ¿no? Y como el tema de la organización estaría siendo no tan simple. Y por último, rescatar, como en relación a ese pasado, a esa modernidad, a esos sistemas de organización de los que hablaba Mijail, como me parece que el trabajo de IOSU también, y de Mijail, obvio, pero cobra mucha relevancia, o me parece, a mí me despertó pensar en como en las tecnologías de producción que había antes, los sistemas sociales que había y que se dejaron de lado y que tal vez tiene sentido a muchos de ellos retomarlos, ¿no? Como tantas culturas precolombinas o anteriores que estuvieron en el continente sudamericano, tenían inmensidad de tecnologías capaces de volver a ser utilizadas para aprovechar y transformar el presente, para seguir desarrollándonos como humanidad. Eso quería aportarles. Creo que ninguna pregunta precisa, pero algunas cosas que me despertó la charla. Muchas gracias, Tato. Creo que retomando esta idea de la eterna, pensando en María T.I., creo que algo que es fundamental, que es lo que a mí me interesa también, lo que a mí me interesa también, de María T.I. es pensarlo como... que no es la heterogeneidad por heterogeneidad, porque hay que interpretar todo, sino creo que es realmente estar en cómo agentes distintos pueden entrar en diálogo, y pueden entrar en un diálogo que es un tipo de acto. Creo que... no es una heterogeneidad construida a partir de cuotas. Es una heterogeneidad construida a partir de... necesitamos voces distintas que hablen desde su lugar y que puedan decir cosas... o sea, lo estoy tratando de generalizar, tratando de pensarlo en el momento de María T.I. y ahora, en paralelo. Pero creo que es eso, es como buscar herramientas que te permitan construir esta discusión. No sé, ¿tú qué piensas al respecto, Michein? Yo estaba pensando que... que una de las cuestiones clave en... este eje que opone la cooperación y la competencia, que podría ayudarnos también a pensar un poco en el mundo del arte. creo que lo clave de volver a mirar en María T.I. es que no se trataba tanto de una recuperación del pasado solamente, sino que el diagnóstico que él tiene de la sociedad peruana en los años 20 es el diagnóstico de una sociedad, primero, convulsa, que acaba de pasar por una rebelión en el sur andino de gran magnitud y de enorme represión y que la pregunta que él se hace es ¿cuáles son las formas vivas en el trabajo campesino que tienen una continuidad con el pasado? pero en verdad son muchísimas continuidades con distintas prácticas y tradiciones que esa idea de María T.I. también es interesante. La idea de tradición, él no la entiende como el pasado que mantiene su fijeza, que hay que respetar las formas, ¿no? sino la tradición es para él, como también lo pensaba muy cerca Walter Benjamin, ¿no? la idea de más bien es pensar el pasado de aquellas luchas y aquellos deseos, aquellas gestas colectivas que han quedado aplastadas por el poder, ¿no es cierto? Entonces, su manera de mirar al campesinado era primero como un agente que estaba activo, solo que estaba atrapado en el régimen de hacienda, ¿no? organizaba colectivamente el trabajo, pero se apropiaban de su trabajo y de su ser los terratenientes, que eran señorones casi feudales, ¿no? Entonces, su idea es bien interesante porque no es recuperar el pasado él además distingue, ¿no? él dice, nosotros no somos pasadistas dice, el indigenismo revolucionario, que es una categoría que él usa no es una reivindicación del indio en términos de su alma en términos de, quitando cualquier condescendencia o paternalismo, ¿no? que es como se había visto la cuestión indígena en las décadas previas sino que dice, acá hay un modo de organizar la vida que es mucho más racional que el que nos está proponiendo el capitalismo racional porque justamente ayuda a través de la cooperación a través de la asociatividad a resolver los problemas básicos de la producción y a plantear una línea de desarrollo distinta para el Perú y los países andinos en general pero son ideas que han tenido muchísima pregnancia en todo el mundo, ¿no? o sea, a María Tegui se le lee pues globalmente ya, ¿no? y hace mucho tiempo entonces simplemente plantearía eso, ¿no? que se trataba para él de articular de otra manera lo que entendemos por el pasado, ¿no? pensar cuáles son las trazas del pasado las grandes tradiciones que todavía están vivas y qué proponen y qué a partir de ellas, qué se puede construir ¿no? esa es un poco la idea me parece Yoso está congelado no sé si soy yo o es yo también lo veo congelado ¿Yoso? se ha quedado congelado sí, 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 efectivamente hola volvió bueno eso era, Yoso ahí está congelado ¿de nuevo se congela? tu imagen sí, pero se escucha el audio ¿se escucha el audio? sí bueno yo creo que podemos seguir cerrando con eso que hemos estado ya un buen rato no queremos tampoco aburrir a la gente bueno bueno, gracias infinitas gracias chicos gracias por la conversa sí, muchísimas gracias gracias Mijail muchísimas gracias Flor y y Tato por el esfuerzo técnico y por planear la conversación y muchísimas gracias a a todos los que la están viendo ahorita y en el futuro cuando se puede y y y y y y y y